Vea la página de Es para Todos en YouTube, selecciona Playlist debajo de nuestro nombre y puedes seleccionar de las muchas categorías que hemos creado para que encuentres el video que tú buscas más rápido y más fácil. Luis López, un placer saludarte, un placer tenerte en el programa. Para nosotros es una verdadera emoción tener una persona que, como tú, pues ha tenido la oportunidad de formar algo, de una parte tan ascendental de la música salvadoreña. Por cierto, ¿cómo? Luisito, esta es la respuesta del público. Teníamos días de no verte en televisión. Se me parece, ahorita ya tenemos, pues, el placerazo de que sea aquí en Domingo para Todos. ¿Y habrá otra preparada o no? Claro que sí. ¿Hay otra preparada? Claro que sí. Ahí continuamos. ¿Siguimos con la misma? Claro que sí. ¿Te hacemos los coros Canuto y yo? Claro que sí. Tenemos que ponerlo, porque nosotros tenemos un grupito. Se llama Las Bestias Peludas. Entonces, ahorita va a cantar... Yo conozco algunas de esas. Va a cantar Luis López y Las Bestias Peludas. O sea que nosotros hacemos los coritos. Pero Luis, antes de empezar con eso, yo quisiera que le contaras a toda la gente dónde te estás presentando actualmente. Sé que tienes un show muy bonito porque yo lo he ido a ver en un lugar muy, pero muy bonito que merece más la atención de la gente. Queda por la 25. ¿Por qué no vamos a hablar un poquito de eso? Sí, este es un lugar nuevo que se llama Fiesta Palas. Esto está situado aquí por la colonia Cucumacayán, en la 25. Es un lugar que aparentemente ustedes llegan ahí por fuera y parece un garage así. Parece chiquito, ¿verdad? Sí, parece pequeño, pero al entrar es un lugar muy bonito, que tiene un gran ambiente. Y ahí estamos todos los viernes y los sábados. Muy bien. Fantástico, Luis. La mía y la rubia. Ahí está. Ustedes parecen de la época de los Beatles. Somos, somos. Ah, ya. Ah, o sea que... Solo el bicho este no. Estos anteojos, maestro. Hoy nos faltan los pedestales y los micrófonos. A ver, para estar ahí. Nosotros debemos hacer los coros, aunque no nos lo sepamos. Ok, ahí démosle. Entonces, acá estamos. ¿Sí? Le voy a suplicar al señor del monitor que me le suba la música un poquito. Que le haga así para ver. Sí, a veces se... Es en vivo. Mucha atención se vale. Ok. Entonces, usted comienza y nosotros estamos todos listos ahí adentro. ¿Sí? Bien. Vámonos. No tiene el micrófono la bestia peluda. No se oye. Bien, señores. Ok. No se oye. No suenan. Hoy sí. Hoy sí. Aquí estamos. Aquí está el grupo. No, como no. Tenía el minguito también. El minguito, te hablás, canta. ¿Qué pasó? Sigamos con la música, entonces. Ok. Vamos. Vamos a ver el coro. No se oye, ¿verdad? Espere que tenemos un problema. Mira, Daniel, a mí se me ocurre algo. ¡Ya sé! Tú tienes un grupo ahí. Que nos acompañe Roberto Anselmo. Claro que sí. A ver, ¿con cuál nos puedes acompañar, Roberto Anselmo, de los Beatles? Ok. Bueno. Aquí está. Brutal. ¡Listos! Vamos a cantar. Ya vas, barrabá, ya vas. Claro que sí. Mi, ya vas. Ok, ok. Ah... Recente en 64 tengo yo, botaron al molero a la de un payaso. Aquellos guapachosos se vistieron de arrebón. Torpata de moño, botín de charo. Las madres suplicaban con anticipación. No marchan en ese baile, fue pa' ver el rock and roll. Pero vas, vas, barrabá, ya vas. Que brisa me la llabas. Que loco está ya vas. Acállame con pa' ya vas. Vas, vas, ya va, barrabás. Vas, vas, ya va, barrabás. Y se puso hasta atrás. Sacó una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó los rock and rolles del Bifrelli en Sol. Y el Bifrelli en Sol. Y el Bifrelli en Garnitó, medio sí, medio en no. Llego para mi chingidor y se le sabe. Y el malebo, barrabás. No marchan en rola le dio. Dijeron, vas, vas, barrabás, ya vas. Que brisa me la llabas. Que loco está ya vas. Acállame con pa' ya vas. Vas, vas, ya va, barrabás. Y el Bifrelli en Sol. Y el Bifrelli en Sol. Me trabé en la caída de la hoja, papá. Gracias. Ok. Lo que viene a continuación es algo muy, pero muy importante. No le digo de qué se trata, porque no sé. Pero bien. ¡Ah, la metiche es! Ah, por aquí viene Beatrizita. Vengo para acá. ¿Quién ganó la metiche? El caso número uno obtuvo un total de seis llamados que era la señorita de falda blanca. El caso número dos, el señor de camisa blanca, treinta y seis llamados. El caso número tres, la señora astuta, cuarenta y dos llamados. El caso número cuatro, la niña afortunada, seis llamados. Y el caso número cinco, varias personas, doscientos dieciséis llamados. O sea que ganaron varias personas. Muchísima atención. De ellos, quienes se presenten en primer lugar aquí. ¡Ay, Dios! No sea, no, no, no sea. Quienes se presenten primero de todas esas personas, del niño, de los dos señores mayores, y el vendedor de chicles, van a tener la oportunidad de convertirse en los ganadores del premio de la cámara metiche, que inicialmente es 500 colones. Vamos a ver cuántos de ellos vienen. ¡Ah! Tontos, ya volvemos. ¡Ah!